hay 200 países para ir se vienen de Grecia a la Argentina no sé quién viene a conocer, a Giorgalos y le roban el Rolex la tiran al piso ya hemos tenido casos de motochorros que robaron en nueve barrios a un celular por barrio y vemos permanentemente que la decisión de la justicia es liberarlos ya se manifestó Macri ya se manifestó Patricia Bullrich y están con ganas de que haya cambios entonces vos decís, pero ¿cómo es el tema? ¿es el gobierno el que se tiene que encargar de esto? el gobierno busca limitar por ley las escarcelaciones para los motochorros presenta un proyecto para modificar el código procesal el último episodio de la turista griega terminó de convencer a Macri y a Bullrich de intentar evitar lo que llaman la puerta giratoria gracias por esperarme está el doctor Lucio de la Rosa ¿cómo está usted doctor? Ari Paluch lo saluda, buen día ¿qué tal? buen día Ari, siempre un gusto hablar con vos bueno, abogado penalista que nos va a dar una explicación sobre si le parece bien o mal que se quiera modificar el código procesal o más allá que resulte antipático corresponde que un motochorro que, no sé, cometió un hurto y no usó un arma salga a libertad inmediatamente claro, bueno Ari, te agradezco yo te comento, el tema es así la doctrina que se está aplicando es la de la mano dura ¿qué implica esto? ha sido estudiada por el derecho penal en el mundo incrementar las penas el incremento de penas es una solución al problema no es así Ari Paluch y te explico por qué Ari que las personas queden detenidas implica una solución transitoria que tiene consecuencias más severas en el futuro porque el problema es más complejo cuando el Estado tiene dificultades como el desempleo la devaluación, la recesión detener una persona implica someterla a un servicio penitenciario saturado donde esta persona se ha demostrado que la reinserción es siempre un incidente se capacita más el delincuente y termina no reformándose en el sistema penitenciario sino que vuelve a recaer en el sistema ahora por un delito mucho más gravoso ¿me explico? se han establecido estos días críticas a sus funcionarios de parte de periodistas con respecto a Eugenio Zaffaroni sus teorías garantistas y Zaffaroni fue claro Zaffaroni siempre dice que el derecho penal es la última solución que es un problema de fondo mucho más complejo que el Estado tiene a doctor en otras áreas ahora yo lo comprendo más allá que no lo comparto pero por supuesto lo respeto doctor le quiero hacer la siguiente pregunta entonces porque ahora la situación económica es mala pero antes también con otros gobiernos era mala hasta que la situación económica se resuelva y la Argentina sea el país que está llamado a ser ¿qué hacemos? porque lamentablemente si un muchacho un muchachón sale y roba y vuelve a estar en la calle vuelve a robar ¿cómo hacemos para ser realmente respetuoso de la necesidad del pueblo? pero a su vez detener la acción delictiva y la verdad que el tema es muy complejo y demanda mucho tiempo pero mucho tiempo y mientras tanto que sigan robando Lucio si se reforma la ley sería bueno que el servicio penitenciario también tenga una inyección de capital como para que recapate y reformule claro si no esto es un parche que va a tener problemáticas más agravadas pero lo elemental acá por supuesto lo urgente es que deje de haber gente por las calles robando y agrediendo esto es entonces que si yo quisiera hacerlo vea que hay una consecuencia por esto porque si yo veo que no hay consecuencias para salir a robar ¿por qué razón dejaría de hacerlo? por supuesto y acá hay otra teoría Ari siempre se dice que un ladrón cuando sale a robar no lleva un código penal en la mano esa es una realidad no es que andan diciendo este es escarcelable no es escarcelable no, pero están muy bien asesorados tienen no digo que sea su caso pero tienen unos abogados que les van advirtiendo acerca de qué deben hacer y que no deben hacer si Ari yo concuerdo con vos pero creo que esto es un parche hoy y tiene que ser bien encarado con una inyección de dinero el servicio penitenciario la recapacitación la reformación del reo la reinserción social del reo porque si no de acá a un par de años la persona que sale que hoy queda detenida sale en un par de años y entra en un robo calificado agravado con portación de arma con delitos muchos más gravosos y esto es van a estar en una crisis del sistema penitenciario el sistema penitenciario es la última barrera la última ratio me explico no resuelve los problemas y tampoco sirve el incremento desmedido de penas para detener a un tipo que sale en 3 o 4 años y comete un delito más gravoso porque si no es la historia de nunca acabar clarísimo doctor le agradezco enormemente no por favor el doctor Lucio de la Rosa bueno yo lo respeto enormemente le agradezco la producción él tiene una visión desde mi punto de vista excesivamente garantista bueno son adherentes a la teoría de Zaffaron un hombre intelectualmente admirable pero realmente repudiable los resultados de su propuesta a ver yo entiendo que nada va a traer una solución definitiva pero cuando se dice que Ari Paluch cometió un delito y lo detuvieron más que detener Ari Paluch detienen la posibilidad de que Ari Paluch